Muy buenas jefes del BIM, bienvenido a el sexto edición de Revit, hoy hablamos de que es un parámetro compartido. Tengo que decirte que ya sois 1100 jefes del BIM en YouTube. Esto es absolutamente increíble, así que gracias por suscribiros al canal. Parámetros compartidos, que ya estamos hablando más de parámetros y entrando en materia. Un parámetro compartido es una definición de parámetro, es decir, un sitio donde vamos a guardar información en Revit. Yo os he hablado de parámetros, si no os acordáis os pongo el link aquí. Y son parámetros que son independientes de los proyectos y son independientes de las familias, están fuera de los modelos, fuera de los proyectos y fuera de las familias. ¿Para qué? Para que podamos, como indica su nombre, compartir esta información del parámetro con los distintos tipos de archivo. Entonces yo puedo poner ese mismo parámetro en distintas familias, en un proyecto en distintas categorías, llevarlo a otro proyecto. ¿Por qué? Porque está fuera, está fuera de nuestro ámbito de movimiento, nuestros proyectos, de nuestras familias. Os voy a enseñar dónde están los parámetros compartidos. Cuando vemos nuestro menú, dentro de gestionar, tenemos los parámetros compartidos justo en el centro de nuestro panel de configuración. Entonces lo primero que nos aparece cuando tenemos que hacer parámetros compartidos es nada. Si no hemos hecho nada, pues nos dice examinar para buscar el archivo o crear. ¿Qué tipo de archivo? Pues un archivo TXT. Voy a darle aquí a crear. Estoy haciendo un TXT que se llama DR6, parámetro compartido, para albergar estos parámetros compartidos. Cuando le doy a guardar, ya me aparece aquí y veis que no tengo nada, lo único que me dice es que cree grupos. Aquí vamos ordenaditos. Primero el archivo TXT, ahora los grupos. Bueno, pues voy a hacer un grupo que se llame habitaciones, ya que estaba trabajando con ellas en el curso de Revit. Y le voy a dar a aceptar. ¿Y qué tipo de parámetros nos pueden interesarme las habitaciones? Pues por ejemplo, si son o no, un cuarto húmedo podría ser. O en este caso, si son o no, zona de incendios, ¿vale? Zona protegida. Pues voy a hacer un parámetro de sí o no. Porque puede ser zona protegida o no es zona protegida, o si es zona protegida. Vale, voy a poner zona protegida. Y voy a hacer otro de texto de la disciplina común, que sea altura de falso techo. Vale, acepto y acepto. ¿Y ahora mismo estos parámetros están ya en mi proyecto? No, no están en mi proyecto. Os voy a enseñar la pinta que tiene el archivo donde están. Y este es el aspecto que tiene el archivo donde están. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo en qué grupo está el git. El git es algo fundamental. El git es el, por así decirlo, el DNI de los parámetros compartidos. Tú puedes generar, yo qué sé, muchísimos parámetros en un proyecto. Pero lo importante para el ordenador, para entender que el parámetro compartido al que te está refiriendo, es el mismo, este que el otro que has puesto en otro proyecto o en la familia, y que lo lea bien y que lea información cuando traes familias con ese parámetro compartido a tu proyecto, por ejemplo, o cuando vinculas un archivo, esto ya es más avanzado, pero cuando vinculas un archivo de Revit dentro de otro, si tienes los mismos parámetros compartidos, entonces vas a poder filtrarlos, vas a poder tener esa información dentro del mismo parámetro. Eso se hace posible por el git, que es como el DNI de nuestros parámetros compartidos, y de hecho son unos números muy largos precisamente para que no se repitan y no haya problemas a la hora de trabajar. Luego tenemos el nombre, que este nombre se lo hemos elegido nosotros, el tipo de dato, en este caso es de texto o de sino, como hemos dicho, la categoría de los datos, el grupo, si es visible o no, la descripción y si puede ser modificado o no por el usuario. Este tipo de archivos es fundamental para la gestión de grandes proyectos, cuando hay un equipo enorme trabajando en un proyecto y todo el mundo tiene que trabajar con el mismo archivo de parámetros compartidos. Consejo, que haya solo un archivo de parámetros compartidos en todo el proyecto y que lo gestione el BitManager. ¿Por qué? Porque si no va a ser un caos si cada uno empieza a hacerse los parámetros compartidos que quiera. Imagínate que yo hago mi parámetro de Fire Protection y la persona de estructuras hace otro parámetro de Fire Protection y el de instalaciones hace otro compartido y entonces luego llegamos a nuestras vistas, queremos filtrar, queremos hacer cualquier cosa con ese parámetro y lo tenemos que poner tres veces para que nos funcione. Eso es una pesadilla, ¿vale? Si tú eres listo, no hay que hacer magia para que esto de los parámetros funcione, no hay que ser el maldito Harry Potter de la vida. Basta con ser organizado y tenerlo todo en un solo archivo de parámetros compartidos. Vale, pues ya tenemos nuestro archivo de parámetros compartidos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Llevárnoslos al proyecto. Yo aquí en la parte justo de arriba donde están los parámetros compartidos, tengo los parámetros de proyecto. Entonces si yo le doy a añadir, puedo añadir mi parámetro compartido de habitaciones y digo altura de falso techo y zona protegida. Voy a meter altura de falso techo, le doy a aceptar y me dice ¿a qué categoría se lo quieres añadir? Pues en este caso yo voy a añadírselo a las habitaciones, a aceptar y le doy a aceptar. Y al aceptarlo, mi habitación tiene ya el parámetro altura de falso techo. Está vacío, pero lo tiene incluido. Yo podría querer añadir este parámetro en esta etiqueta. ¿Para qué? Pues para que me apareciera la información de la altura de falso techo en esta etiqueta. Vamos a hacerlo. Si le doy a la etiqueta y le doy a editar familia, aunque aún no hemos visto cómo se editan familias, os lo vi enseñando aquí en el diccionario de Revit directamente. Vale, pues aquí tengo mis distintos parámetros de sistema, ¿vale? Estos eran parámetros de sistema que no compartidos que me venían con esta etiqueta. Y yo voy a añadir un parámetro compartido. Entonces aquí le digo texto de etiqueta. Ignoro todo lo demás, podría poner un texto normal, pero voy a poner un texto de etiqueta. Le doy aquí y entonces aquí me va a elegir todos los parámetros de sistema. Os recuerdo aquí que son los parámetros de sistema, pero lo que yo quiero es añadir mi altura de falso techo que es compartido. Así que le he dado aquí y lo he seleccionado y luego le doy a añadir parámetro al texto de etiqueta y aquí me lo pone. ¿Ok? Ok, acepto, lo cargo en el proyecto, sobreescribo la versión de etiqueta anterior y ahora si pongo aquí que mi altura de falso techo son 4.000, igual es mucho más porque esto es la torre Cepsa, pero bueno, para que lo veáis ya me aparece la información que he incorporado de mi parámetro compartido en esta etiqueta. Así que los parámetros compartidos los puedes utilizar en familias, en proyectos, en distintos modelos dentro del mismo proyecto. ¿Para qué? Para que todo tenga sentido en el proyecto global y todo se almacene en un parámetro concreto, con un identificador concreto. Hacerlo solo una vez y no cincuenta. Hasta aquí Dicenadores Revit 6. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete!